Quiero proponerte cosas que la gente casi no propone Sea por miedo, sea porque se predispone a vivir sin arriesgarse Quiero conocerte hasta en la manera en que nadie te conoce Quiero llegar a mi casa por la noche y que tú me abras la puerta Quiero proponerte irme a vivir a los besos que me diste Cuando tú te despediste pero te querías quedar Y quedarme en tu mirada cuando no decimos nada Cuando sobran las palabras, cuando hablamos sin hablar Quiero vivir contigo todas mis bendiciones Quiero bailar contigo cada una de mis canciones Te tengo la propuesta para que te decidas Yo quiero ser tu novio, el rey yo de la vida Quiero con todo respeto conversar con tu papá Decirle que tú vas a ser la mamá de todos mis hijos Y que es verdad que Dios me bendijo con esa boca Que si me toca me hace millonario Porque ella sola vale una fortuna Como tú no he conocido ninguna Como tú no he conocido ninguna Quiero proponerte cosas que la gente casi no propone Quiero vivir contigo todas mis bendiciones Quiero bailar contigo cada una de mis canciones Te tengo la propuesta para que te decidas Yo quiero ser tu novio, el rey yo de la vida Con 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 el rey yo de la vida Cosas que la gente casi no propone Cabín Costeño Vibes